Yo también, vamos a dar la bienvenida, está Alfredo Segatori con nosotros, que es artista, muralista urbano, campeón de canciones, hola Alfredo. Hoy ya nos encontramos con otra pilcha, eh. Sí, ¿no? Hoy estamos listos para hacer algo. ¿Así vamos a quedar nosotros o no? Más o menos, ponele. Le voy a hacer unos tunings más sutiles, digamos. ¿Vos decís? Más sutiles. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero me da pena porque está tan lindo este mameluco que nos hicieron a medida, especialmente, te digo, me encanta. Hermoso, hermoso. Me da lástima ensuciarlo. Lindo para hacer asado también. No, pero para que los hacemos así intervenidos también. ¿Ustedes los hacen? Los chicos de cápsula del lugar y nosotros hacemos intervención con el sabruto. Bueno, ¿nos vas a intervenir los mamelucos hoy? Obvio, obvio. Ahí está, ahí. Nosotros vamos a intervenir. Más allá de lo que lo manchemos nosotros. Obvio. Qué ganas de pintar que tengo. Usted ya se iría, estaría con la pistola en la mano, ¿no? Sí, terapéutico, así, traa. Ahí con la escopeta. Pero si la vi ahí ensayando, estaba como loca. Por eso me gusta. Está muy terapéutico. Bueno, Alfredo, contanos qué están haciendo en este exabrupto de color. ¿De qué se trata el exabrupto de color? Bueno, es una serie en la que vengo trabajando ya hace un par de años. Yo vengo más de los murales figurativos y también hago trabajos con reciclaje, con la cooperativa del Seibo, que es donde tengo mi taller. Y bueno, acá en este caso particular estamos en lo que se viene, que es Ciudad Onírica. ¿Ciudad Onírica? Ciudad Onírica, que arrancó con el sueño de Quinquela, que es la intervención que hicimos acá en los silos areneros Buenos Aires. Esta manzana también pertenece a la zona de acopio. Y ahora, bueno, la idea es intervenir toda la manzana completa, los silos y las columnas. Un poco el concepto es que llegás ahí, vení por donde llegás, por la usina, paseo de las artes. Llegás hasta acá, a esta pared y doblás ahí y ya a partir de ahí está todo pintado. Un momento. Una ciudad totalmente pintada. Importante. O sea que el arte que desarrollemos nosotros hoy va a quedar... Va a ser parte. ...plasmado. Va a ser parte. Exacto, va a ser parte, obvio. ¿Cómo que no? Ya va a estar su energía acá. Te digo, ya estamos jugando todo. Está nuestro camarógrafo Cachumba. Está jugando con la pistola. Te digo, desde acá lo veo. No sé si llegó... Agarrá la cámara, alargá la pistola. Si llegó a armar el plano que quería con la pistola, pero bueno, estamos todos muy ansiosos por empezar a pintar. Ahí vemos este mural maravilloso de Diego. Y el Diego lo va a estar mirando aparte. O está enfrente. Con esa mirada así de que cuando digo estaba tranquilo, ¿no, Oiko? Sí. Es así. Totalmente. ¿Qué te vas a acordar cuando ves eso? Esa concentración o es momento de relax, tranquilo, o sea, picardía, tranquilidad en la mirada, ese disfrute. Hay una alegría. Yo digo que está en la nube ahí. Ahí descansando, tranquilo. Diciendo, tranquilo. Ya está, ya pasó, ya está. Ah, claro, está ahí. Ahora sí. Esa era la idea. Es verdad, esa picardía que tiene en la mirada. Y acompañando un poco toda la movida de los artistas acá en La Boca. Claro. O ese San Diego del barrio de La Boca, patrón de los artistas, deportistas y desposeídos. Bien. Ahí está. Y de todos los que pasan por acá, ya que estamos. Obvio. Ahora... Bueno, un poco ese es... No, estamos viendo tus obras, son maravillosas. Esta es vieja, esa la hice hace muchos años en México. Decir cuál es porque acá las vemos un poquito más tarde. Estas son en el puerto de la zona Puerto Buenos Aires. Las de los animales, las de los animales son de la zona. Los animales, exacto, fauna portuaria. Ahí que están pasando. Esto es una pérfuga. Así van a quedar hoy. No, 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 no. Así van a... La cara no, la cara no. Van a zafar de eso. La cara no. Mirá que lindo es. Por hoy nada más. Pará. Estos son los hilos. Estos son los hilos. Y bueno, acá el Diego. Alfredo, contanos cómo arrancaste con él. Le vamos a hacer un tuning ahora al Diego. Le vamos a hacer... Acá comiendo asado en cuarentena se llama esta performance. Mirá. Claro. Uy, mirá este, qué bueno. Estos son los panda pandemial que hicimos ahí con la constructora Nocito el año pasado. Qué bueno. Y estamos a una serie de animales un poco surrealistas que hicimos una jirafa. Jirafa también, no sé. Sí, la vimos hace un rato. Miranda, Miranda. Este, bueno, es el sueño de Quinquela y es Quinquela en chatarra. En la serie de estos retratos que hago con chatarra, que generalmente después los pinto. Pero este me gustaron los elementos. Que viene y bueno, ahí se ve los hilos. Y Ciudad Anírica va a quedar todo así. Toda exabrumpeada. Toda exabrumpeada. Exacto. ¿Por qué arrancaste por esto? Decime. ¿Cómo se te despertó la pasión por este arte? Y fue un momento. Ahí estamos en la cabina Matrix en Orange Bar. También unos amigos que pintamos toda la terraza. Yo digo que esto es Urban Art 5D, viste, que pasás a la otra capa de la realidad. Para vos, Alfredo, vamos a decirlo bien amorosamente. Vos estás re loco. Sí. Un poco, ponele, ponele. Vos estás re loco, se nota. Podemos decir que hay un par de jugadores disociados, pero bueno. No, no, no. Pero la locura linda de los artistas. Peló a propósito porque así se limpia fácil y como se mancha. Esta parte igual no está. No, porque... Porque hay que tener esa locura de artista, ¿no? Sí. Para hacer estas obras de arte maravillosas, estas explosiones de color, exabrupto. Bueno, lo que sí te comentaba, me preguntaste recién que no te contesté, es que esto surgió un poco también en esta etapa de mi vida, donde quizás ya debes venir haciendo imágenes y figuraciones con los trabajos, tú ya estás un poco cansado y necesitabas hacer algo bien libre. A ver, pará, pará, me interesa indagar acá, ¿en qué etapa de la vida estás? En la mitad de la vida, cinco décadas, ahí nomás. La otra vez hablamos de esto también. Hablamos, hablamos. Porque evidentemente te está pegando, te está pegando esta etapa de la vida. No, bueno, uno va siendo... Ahí estamos. El clip de los 50. Exacto, viste, bueno. Vamos ahí. Y te está pegando bien el clip. Sí, sí, creo que bien, lindo. Sí. Viste, como todo, al combate, lucha cotidiana. Está muy bien, bueno, pero el arte salva, ¿no? ¿Cuál fue? Pará, ¿ya cumpliste los 50? Cinco décadas, sí, ya pasamos, dos. Cinco, dos. Cinco, dos. Vamos. ¿Cuál fue el primer trabajo? Estamos extendiendo la crisis. Claro. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste después de los 50? ¿Te acordás o no? O si pudiste expresar el momento ese en alguna pared, en alguna obra. Este, ¿eh? No sé, ¿esto cuándo hace? No. Sí, noviembre del 2020. 2020, claro. Yo, exacto, en mis 50 años, en el Diego, vamos. Ahí, mirá que bien. Fue creo que algo, un mural muy, muy importante en lo que es mi carrera, digamos, no sé. Sí, sí. Con el de Quinquela, fueron como muy mediáticos. Son obras de arte. Algo muy emotivo también, porque bueno, hay un sentimiento. Ahora, Alfredo, a mí me intriga mucho. Yo veo todo eso que pintaste acá en la zona de Barracas, de La Boca. Digo, ¿de dónde sale la pintura? ¿De dónde sale la iniciativa? ¿Quién garpa todo eso, no? Bueno, mirá, en todo lo que es el trabajo que estamos haciendo acá con los silos, por suerte está acá, estamos haciendo el trabajo con silos sareneros Buenos Aires. Ahí está Leandro, por el fondo. Excelente. Acá, en el de Diego, te digo que lo banqué yo, ¿eh? Lo pusiste vos. Con silos, que puso la grúa, conseguimos los materiales. Siempre se va armando, como viene Plavicón, que es capaz de los materiales, que es telos a los soles, tiramos el chivo ahí. Pero está bien, ellos apoyan tu arte y quieren que vos uses sus pinturas para que quede. Sí, sí, digamos que así un poco, haciendo esa red, vas consiguiendo un poco los elementos, la grúa por acá, los materiales por allá, bueno, se va armando, porque si no es bastante complicado. ¿Hay índice de queja? ¿Hay alguien que pone un plurito? Te digo que la verdad que creo que acá goza de muy buena prensa todo lo que tiene con los murales, la gente siempre hace evoluciones de buena onda, en el 99% de los casos, capaz con alguno le tenés que tirar algo. ¿Cómo le tenés que tirar algo? Hay que escuchar todo, todo lo que vea con buena onda. Uno trata de hacer algo con respeto, bueno. Ahora, bueno, son muchas las cuadras que están embelleciendo, también eso le da color, le da vida al barrio, hace que el turista venga, ¿no? Y sí, bueno, la verdad que el tema de intervenir en una zona que estaba como perdida, quizás con su estética interesante también de las areneras, pero estaba más con el color cemento, viste, como más. Sí, por eso, por eso. Estaba gris, estaba gris. Estaba gris. Sí. Jugar a darle toda esta impronta nueva con los colores, la verdad que es interesante como proyecto y viene creciendo. Vamos, seguimos, arrancamos. Bueno, escuchá, ¿qué vamos a pintar? Acá destapamos la lata y arrancamos. Vamos a destapar la lata. Pará, no, no. Vamos, vamos. Destapame la lata. Mientras no metamos la mano en la lata no hay problema, destapemos lo que sea. Vamos, vamos. Porque yo me vino el costado artístico en un merólogo que yo siempre tengo y estaba mirando el de Diego, más allá de estar encandilado por la imagen, la mirada. ¿Cuánto tiene esto? ¿40 por 20 de altura? Sí, más o menos tiene 18 metros. Llegamos ahí con la de 20 ahí, llegando, debe tener un poquito menos de 20 y de largo tiene 35 metros más o menos. Bien, ¿y esto lo pintaste con aerosol, esto? Con aerosol, con látex, con el compresor y con aerosol más los detalles. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a levantar un poco los colores que, bueno, se va como deteriorando después de un par de años, pero... Está muy bien. Pará, quiero que nos digas, quiero que nos digas, Alfredo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ustedes van a exabruptear un poco. Vamos a exabruptear. Primero vamos a probar. Les voy a hacer un pequeño... Pará, pará. Todos los días nos mandamos un exabrupto. Un pequeño curso. ¿Estás preparado, Goico, para exabruptear? Nací para exabruptear. Bien, vamos. Goico, carajos. Nacidos para exabruptear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a subir a la grúa? Vamos a decir que salpicar no es explosión, es exabrupto. Exabrupto. Que es un gesto, un movimiento brusco que se realiza con enfado y viveza. Así dice el diccionario. Sin límites. Y esto es de color. Excelente, me encanta esa definición. Y nos vamos a subir a la grúa y qué pared vamos a pintar. Y vamos a esta, van a fondear un poco. Esta, esta misma que estamos acá. Esta que está acá, que vemos acá enfrente al Diego. El Diego nos va a estar mirando. Así que ojo. Esta de colores. Esta que ya está intervenida. Una pequeña introducción para explicarles cómo es los materiales. Preparamos unos colores. Pará, ¿y hay chance de que nosotros te arruinemos la obra? No. ¿No? No, no. ¿Seguro? Después todo se recicla. Los dos minutos de la etapa. Igual digamos que esto es... Mirá que queda grabado porque yo vengo dentro de 10 días a ver si está como la dejamos nosotros. Hay algo muy trash. Hay algo muy trash. No, esto está en movimiento. Está en movimiento. Está en mutación. Ah, no. ¿Por qué? No vas a limpiar. No va a limpiar. No va a limpiar. No va a limpiar. Va a quedar. Pero qué poca motivación. Va a quedar trazo. No, no. A ver, yo leo un graph que dice Goico y 9-11 se transforman en artista. Va a quedar, va a quedar. Yo quiero dejar mi sello. Ahora vamos a cruzar allá también que tenemos la escopeta y vamos a tirar unos tiros ahí enfrente también. Dale, vamos a tirar para todo. Que no sé si hay una parte que está media... Ahora vamos. Bueno, ahora vamos a ir. Tenemos para divertirnos. En un ratito, Alfredo, nos esperás allá. Vas preparando todo. Voy preparando todo. Ahí arrancó. Vamos, ¿eh? Nos vemos. Avanti.